Si lo conociera, ¿cómo lo conociera? ¿Qué me perdí en Los Tacunes de Eva? ¿Qué es lo que quiere? Quiere más plata, eso. Quiere más plata, claro. Quiere más plata, así. Ya sé quedar bien con Isabela y se larga del país. Yo quiero a mi hijo. ¿Qué pasa ahora ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Listo? Hable. Diga que yo lo busqué, que lo contraté y yo pierdo. Pero ¿sabe quién? Aseguro una cosa. Usted nunca vuelve a ver a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque el juez aquí le quita la patria potestad. Y nunca más besitos, nunca más abracitos con su hijo. Además, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a convencer a Ricardito que usted no solo lo abandonó cuando estaba en el vientre de su mamá, sino que además jugó con sus sentimientos para ganarse una platica. Vamos, vamos a la casa de Ricardito. Vamos, vamos a contarle a esto. Mi hijo me va a entender. Se lo va a entender, pero usted es totalmente bruto, ¿o qué? Es un niño chiquito, ¿lo va a odiar? ¿Sabe qué, hombre? ¿Sabe qué? Ya, no voy a jugar más. Usted me va a cumplir por las buenas o por las malas. Los dos tenemos un trato. Usted va a cumplir. Necesito hablar con usted, Cristóbal. A ver, papito, porque una vez por todas no nos va explicando usted qué tiene que ver con... Yo, yo... Sí. Yo no tengo absolutamente nada que ver con John. ¿Usted está loca o qué? ¿Loca usted? ¿Y empatínes, papito? ¿Va contando la verdad de una vez por todas? No, señora. ¿A qué voy a hablar? Yo... Al pañal, vino, vino. Usted no habla acá. A ver, lo hablo yo. A ver, cuente, a ver. ¿Usted qué hacía con yo una noche? Y ya no le platica. Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, tú me conoces. Yo, 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 no, nunca he hablado con John, nunca le he dado plata. Y yo, no, no, está totalmente... ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Se da cuenta? ¿Nunca he hablado con John? No, o sea, ¿de qué tendría que hablar con John? De nada. De nada. ¿Me explica qué son estas fotos? ¿Qué? ¿No le tomo anoche? Por favor. No, 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 no. A ver, cerra pastroso. ¡Váyase! ¡Eva! ¡Váyase! ¡Eva! ¡Eva! ¡Sí, que! 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 ¡Hable, con John! ¡Hable, le voy a decir la verdad, si yo hable con John! ¿Habló con John? Sí. ¿De qué? Ay, ay, ay. Ahora es que yo no veo muy difícil poder construir esa relación sin hacerle daño a él, sin lastimar al niño. Es que es mucho tiempo. Yo sé, entonces, ¿usted piensa que lo mejor es que yo me desaparezca, que me vaya? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque en sus ojos veo arrepentimiento. Yo sé que le está doliendo. Y sé que tiene unas enormes ganas de amar a ese niño. Lo puedo ver. Pero... pero para eso primero tiene que estar bien consigo mismo. Ven. Porque usted no puede llegarle al niño y decirle, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Mira, es que yo soy tu papá. Y el niño, ¡guau! Ven, mira, traje este juguete. ¡Qué lindo! Vamos a los carritos, tal, y te vas para Venezuela otra vez. Y ya no se puede hacer. Porque entonces va a ser peor. Y a ese niño sí le va a doler. ¿Qué hago? Yo no sé qué más hacer, pero... Lo único que sé es que soy capaz de hacer cualquier cosa. ¡Glitos! ¡Glitos! ¿Por qué no te rías con Gilitas? ¿No estás feliz de irnos a la casa? Los dos con la mamá a jugar, amor. ¿No? Sí, sí, estoy feliz. ¿Y entonces? Pero ¿por qué no me dejas ver a mi papi? Porque yo no puedo ser como Pablo Miguel, que siempre sale en el parque a jugar. ¿Por qué me quieres separar de él? Desde que yo nací, tú me quieres separar de él, ¿cierto? Eso no es verdad, amor. Sí, sí, es verdad. Porque yo te escuché cuando le dijiste a él que lo mejor era que él y yo no nos viéramos. ¿Por qué odias tanto a mi papi, eh? Yo no lo odio. Yo no lo odio, ni quiero que tú no lo veas, ni te estoy alejando de él, amorcito. Cuando nosotros los grandes nos separamos no es porque nos odiemos ni nada, sino que cada uno tiene que hacer su vida. Él hace muchos años no está aquí. Entonces no es que no quiero que no te vea, sino que las cosas se tienen que hacer al derecho. ¿Y cómo se hacen al derecho? Pues tenemos que sentarnos, ¿cierto? En una comisaría de familia a hablar. Él dice que es tu papá y se conversan las cosas, se firman unos documentos y ya, amor. En los tacones de Eva, lunes a viernes, 10 p.m., hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.